Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano, el doctor habla. Tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos, para desayunar con su mujer que vivía allí, porque era muy anciana y la mujer vivía ahí en la residencia. Me contó que es un geriátrico. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un alzheimer muy avanzado. Mientras terminaba de vender la herida le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana, porque es que estaba muy apresurado. Y si usted no llega, ¿se va a alarmar mucho? Su esposa no me dijo. Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado si ya no sabe quién es usted porque esa necesidad de estar con ella todas las mañanas. Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener mis lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. Ella no se acuerda, pero él sí se acuerda de su esposa. Todos los días a la mañana iba a desayunar con ella. Una película así de americana, más o menos. Bueno, está bien. Ella no se acuerda se acuerda. Ella no lo sabe quién lo sabe. Ella no te acuerda, pero yo sé entre ellos cuando le coinciden, mucha máshen.